¡Hola a todos! Hoy os traigo arroz frito estilo cantonés, muy popular en los restaurantes chinos. Arroz frito Yangzhou. El sabor característico de este plato se lo da el cerdo Chashu, que preparé en mi anterior receta. Está muy rico, os recomiendo que lo probéis. ¡Empezamos! Ingredientes para dos personas. 500 gramos de arroz cocido, 120 gramos de langostinos cocidos, 100 gramos de cerdo Chashu, 2 huevos, 50 gramos de quisantes y 50 gramos de zanahorias cocidos, 20 gramos de cebolleta, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas y media de salsa de soja y un poco de sal y pimienta blanca. Batimos los huevos y en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite vegetal los freímos rompiéndolos en trocitos. A continuación añadimos los ajos y seguimos friando. Agregamos el arroz y lo salteamos un minuto. Le ponemos los langostinos y el cerdo, los quisantes y zanahorias, la salsa de soja, la pimienta y sal y los salteamos durante un par de minutos. Apagamos el fuego, añadimos la cebolleta, le damos un par de vueltas más y ya está listo para servir. Si te ha gustado dale a like y para no perderte ninguna de mis recetas, recuérdate suscribirte a mi canal. Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!